hola leo y bienvenido a tu lectura semanal del amor de la semana del 9 al 15 de septiembre quería agradecer a la gente de leo que ha visto el vídeo del 2 al 8 de septiembre a la gente que se ha suscrito que se sigue suscribiendo así que mil gracias si es la primera vez que nos visitas por favor suscríbete y así te llegaran todos los vídeos de las lecturas semanales del amor y las de las energías generales del mes de cada mes estas lecturas como ya habréis escuchado mil veces son muy generales por lo tanto coincidirán con muchos difícil que coincidan con todo el mundo por no decir imposible así que si no coincide contigo por favor echar un vistazo a tu signo lunar ascendente y venus y así vas a tener una lectura que encaje mejor con tu situación vamos a empezar con leo en pareja bueno yo ya había empezado a hacer la lectura de leo hace muchas horas ya y estaba quedando una lectura súper hermosa pero no sé qué le pasa al móvil que me está haciendo últimamente cada entonces pues nada de nuevo leo en la lectura de la pareja te ha salido el paje de pastos vale esta copa hay disculpa esta carta puede ser que estés iniciando la pareja esto es la lectura de la pareja por lo tanto la pareja es reciente el comienzo es reciente desde hace poco entonces esta lectura en esta carta habla de un comienzo nuevo comienzo con mucha pasión comienzo con mucha energía con mucho querer en hacer cosas el no aquello rutina cero vamos a hacer cosas nuevas mucha pasión no sé si se lo he dicho o no inteligencia también con mucha inteligencia o sencillamente en tu vida general estás empezando algo nuevo que también que tiene que ver mucho con lo laboral y si no pues a lo mejor estás lidiando con alguien como tú del elemento fuego sea lo que sea la situación vamos a aclarar el porqué de esta carta había dado la vuelta a esta carta cuando estaba meditando para el signo de leo vamos a ver leo mira tú aquí vienes de un tiempo y es curioso porque esto es la lectura de la pareja vienes de un tiempecito como que habías conseguido equilibrar tus emociones en plan yo voy a escribir a mis hemos emociones a lo mejor bien es bien has venido viviendo una situación difícil o sencillamente algo que no no te gustaba mucho que esté en tu vida entonces como clase intentado equilibrar dejar eso ese algo en un rinconcito en plan bueno como que ya no vas a afectarme emocionalmente como que le has quitado el poder a ese algo veo que aquí también leo eso o lo que a mí me coincide mucho mucho más me resuena como que lo veo mucho mucho más leo has bloqueado a alguien de tu vida en muchos casos es el del signo de capricornio otros del elemento agua no hagas mucho caso a los elementos y el signo si no coincidió contigo eso no significa que no coincida contigo la lectura pero que aquí muchos de vosotros habéis bloqueado a alguien porque pues porque que se puede que sea el mejor nos manipuló emocionalmente porque ese alguien como que ya tenía sus emociones controladas sabía cómo tener sus emociones en su lugar a pesar de que puede que haya algo allí que le estorbe le moleste o perturbe lo que sea como que si alguien era olé en las emociones entonces pues ese alguien como que el mejor a lo mejor ello no estoy diciendo a todos te manipuló jugó con tus emociones y eso y tú que has hecho lo has bloqueado ya sea las energías físicamente los bloqueo de whatsapp de facebook lo que sea lo hola da igual si eres hombre o mujer como que ha habido un bloqueo en plan ya está no tú leo yo veo que aquí como dice es bueno como que yo ya dejado esto aparte y creo que yo que es lo que yo voy a hacer ahora que ya he quitado a ese oa está del medio qué es lo que vas a hacer pues tú te pusiste a dedicar a tu imagen esto me coincide mucho porque como ya ya es ya venimos de el mes de leo entonces me coincide el sol en leo ahora no pero que digo que venimos de el sol en leo entonces pues nada quieras o no aunque tú días en un sitio súper nublado da igual él está allí está allí entonces muchos de vosotros os habéis empezado a fijar en tu en la imagen muchos a veces esto cambio de look otros han cambiado la forma de vestir otros han puntado gimnasio yo que sé os habéis dedicado más aquello de que yo quiero comunicarme mejor con la gente que tengo alrededor a lo mejor el agobio este que es que he vivido pues como que me aparto de la gente que tengo alrededor de mí mismo mí misma ya no había paciencia esa de antes eres chica pues de aplicarte mascarilla si eres chico pues de arreglarte bien la barba o de de engominarte el pelo ese tipo de cosas pero igualmente tú has estado allí pensando muchos de vosotros ya si si no has estado metido en esto de cambio de look como que os veo y yo intentando dar a luz a una idea que todos vosotros teníais puede que alguna de vosotros estuvo en cinta o la mujer de la pareja leo o pero lo que yo veo aquí es que muchos de vosotros habéis intentado darle sacar a la luz alguna idea que tú que tenías en la cabeza como que algo sencillamente que es lo que hacías aquí esperar el momento indicado para actuar como que tenías algo en la cabeza yo sé exactamente como que ya planeado y todo yo sé cómo hacerlo sé perfectamente cómo hacerlo y desde hace un tiempo ya entonces tú a lo mejor eso es relativo a lo mejor lo que uno ve mucho cuatro semanas pues otro lo ve nada mucho es relativo yo te veo aquí leo como que te has avanzado contra este algo sin son ni ton en plan ve vamos allá yo llevo tiempo que lo pienso lo pienso lo pienso y ahora como actuó actuaste aquello de me da igual lo que me diga con esa energía de como si me si me dicen loco loca como si me dicen olé que bien me da igual tú los alabos de la gente de de alrededor y esas cosas como que te dio un poquito igual porque pues porque quería sacar esa cosa hacia adelante y repito aquí me está hablando de esto y es que por eso que lo he dicho al principio es curioso porque es la lectura de la pareja pero bueno yo veo aquí signo de león tú has seguido con eso esa cosa tuya pero yo veo que a veces como que sea alguien que bloqueaste como que estaba ahí estaba ahí y tú dices yo no tengo nada que ver con ese señor o esa señora como que te hablabas a ti mismo o a ti misma con plan le quitabas el compromiso total absolutamente a esa situación como plan yo no me preocupo yo el karma a mí como que no va a decir nada y uno tiene un acumulado ningún tipo de karma con este alguien porque es que no no es mi culpa como que me he lavado las manos sea lo que sea tú estás enfocado en el bienestar general de tu casa lo que tú llames casa ya sea que ibas con los amigos o en la universidad o lo que sea esa cosa que tú has sacado hacia adelante te aportó bienestar buenos ratos armonía no sé como que algo tuvo éxito entonces tú esto como que te llevo esa idea que tú tenías en la cabeza como que ya la empezaste a compartir más con los amigos a festejarlo la gente te empezaba a decir enhorabuena mucha gente de esa que al principio te decía cacho loco a dónde vas entonces ahora pues como que ole que bien enhorabuena tal bueno ya sabemos hay mucha gente así leo esta semana del 9 de ahí viene eso porque es que siempre coincide siempre 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 coincide nunca habla de una situación diferente casi nunca casi nunca en fin esta semana del 9 al 15 de septiembre yo veo leo como que tú vas a estar con esta energía de duelo porque porque yo veo que muchos de vosotros a lo mejor os vais a sentir como puede ser como culpables o sea a ver yo no veo que sea duelo duelo es algo más de melancolía melancolía yo veo que es así pero cómo vas a hacerlo tú tú vas a hacerlo como vas a tapar esa el chofe emocional es el bajón emocional como que el que lo vas a cubrir bueno que habrán algunos que sí que vi que que vivan esa etapa de duelo de que se te va a volver a revolver eso yo veo que aquí muchos de vosotros como que vais a conseguir equilibrar esas emociones de nuevo vais a sentir como que ahora yo tengo una cosa en mi vida que tengo que sacar hacia hacia adelante y os vais a enfocar ahí y totalmente como esto es lo que en mi vida que marcha muy bien yo voy a enfocar en esto voy a dedicarle toda la creatividad del mundo la tuya vas a sentir como que ahora es el momento exacto de sacar esta cosa hacia adelante esta cosa que tú estés haciendo ahora ahora mismo yo veo incluso aquí leo que tú vas a estar queriendo hacer cambios para que se te noten ya ya no es en plan de aquí un mes o dos meses yo no estoy diciendo que leo que no está que en su vida general o sea que con esta cosa no está aquello teniendo la paciencia que debería pero ya venimos viendo desde julio junio julio no lo sé que leo está teniendo mucha paciencia con esta cosa a mí me coincide perfectamente yo no sé yo no me acuerdo bien bien de la lectura del mes de leo pero sí que había algo que había que sacar hacia adelante igualmente yo te voy a dejar al final del vídeo allá arriba que le das el clic yo es un no es tan largo el vídeo como este es algo así así cortito porque hablamos en general la salud dinero amor laboral todo yo veo que tú vas a estar haciendo cosas para que se te noten cambios en esto ya porque ya te digo tú como que vas a querer evolucionar esto vas a me le vas a meter mucha creatividad por lo tanto como que se te van o sea todos los esfuerzos que le hacen o sea has hecho aquí el esfuerzo se te notó ahora como que vas a querer evolucionar esto vas a querer construir algo a base de esto de ahí viene la carta de comienzos de cambios noticias o sea que ya me dirás allá abajo leo si coincidió contigo y si es la primera vez que nos visitas por favor suscríbete y así te llegan las lecturas del amor semanales y las generales del mes vamos ahora con la lectura de leo soltero leo soltero del 9 al 15 de septiembre ya leo soltero del 9 al 15 de septiembre ya ha salido en el corte la carta de la luna esta carta puede que esté hablando perfectamente que tú estás en una época de mucha intuición le estás haciendo mucho caso a tu intuición también habla de la creatividad habla de los miedos preocupaciones yo no sé a lo mejor tú estás has estado hasta hace poco estás en una situación en la que hay alguna situación que te da un poquito de como no miedos en plan hay que terror no es en plan como preocupación miedo hacia lo desconocido lo oculto y que decir con esto lo que no ves lo que está por venir lo que no está aquí ya como que pero al mismo hay algunos que hay algún asunto de tu vida que tú quieres hacer crees actuar pero la intuición lo que sea como que te está echando un poquito en plan no no vayas como hay una alarma y que no te deja actuar o a lo mejor estás lidiando con alguien del signo de cáncer puede así que bueno vamos a ver esta carta que viene vale leo soltero si vienes ya directamente a ver esta lectura o sea le has dado al vídeo y has empezado a ver la lectura por favor echar un vistazo a la lectura de la pareja que no tienen nada de pareja así que bueno vamos a ver leo soltero tú tomaste la decisión firme vienes de una situación en la que te tocó tomar una decisión firme después de pensar con un único objetivo como que me en plan yo a ver como que ha habido una situación complicada que vamos a llamarle complicada un poquito agitada vamos a llamarla así no sé cada uno que me explique la situación como ha sido en su caso ahí abajo porque yo puedo estar aquí quitando adjetivos de aquí a mañana y no acabar como una situación como que tú la has dominado la has dominado te pusiste en plan tengo que tomar una decisión y era una decisión importante de hecho te costó pero dentro de lo difícil que era tú has dominado esa situación y de hecho está aquí la carta tuya y león si la vez la carta de la fuerza ya sea por el ego ya sea porque si ya sea porque me yo que sé por lo que sea como que decidiste aquello de ya está se acabó y tomó la decisión de dejar esta situación atrás vale otros no otros muchos de vosotros habéis decidido algunos han hecho algún tipo de viaje físico otros sencillamente deciden habéis decidido en plan yo no voy a pensar en ti para nada en plan quiero mucho en nivel de ideas de mente de la mente que decir muchos de vosotros habéis estado lidiando a lo mejor con alguien del signo de libra o elemento aire bueno esto tampoco podrá coincidir a todo el mundo lo que yo estoy diciendo que a nivel de la mente de las ideas del aire de pensar decidiste es como un plan te voy a quitar esa energía yo no voy a pensar en ti yo voy a enfocar estas ideas esa energía que yo tengo como que la voy a enfocar hacia un comienzo nuevo que yo estoy haciendo en mi vida tú estás haciendo como que te llegaron cambios noticias cosas rápidas los cambios tú sabes ese tipo de cambios rápidos que por eso yo digo muchos de vosotros habéis hecho un viaje físico pero sencillamente algunos como muchos como que habéis iniciado algo en la vida en general con mucho querer la pasión con mucha energía y es algo que te llegó rápido has hecho el cambio como que bueno que has empezado algo pero que has notado el cambio muy rápido no es como de esas cosas que tú tienes que emplear tiempo energía dinero y mucho esfuerzo en eso y a lo mejor lo notas de aquí cinco meses no como que lo has empezado a notar rápido y es algo bonito siempre es algún cambio positivo siempre es positivo vale yo veo aquí ahora te explico el segundo grupo porque aquí también que me da para una segunda lectura yo intento dar las lecturas que se me ocurran que que me que me que me que me lleguen porque aquí pues cubrimos el máximo el máximo la máxima gente de el signo en cuestión en este caso es leo yo veo como que que te has plan vale yo quiero empezar esto en mi vida quiero hacer esto en mi vida y te tiraste en plan de de cabeza sin planificarlo bien bueno algunos sí que lo pero sí que habéis hecho la planificación y eso como que yo yo lo haré hacia basa pero en plan a la aventura esa es la palabra a la aventura yo con esto pues mira yo quiero descubrir qué es lo que yo voy que hay en esto que hay en blanco que me viene qué es lo que a mí esto me da en plan en qué me va a beneficiar en plan enriquecimiento dinero a lo mejor que vas a conocer a gente que te va a hablar gente cosas así en otro caso otros el segundo grupo que es que te decía yo como que habéis empezado algo con alguien a lo mejor más joven que tú más joven que tú y ese alguien era un país viene no estaba ahí muy por la labor no estaba por la labor compromiso cero es lo que a mí aquí me sale alguien que quería vivir y punto a lo mejor tú es lo que es lo que has hecho leo que tú pues que querías vivir la vida vivir la vivir el momento ya está es es verdad que yo veo aquí mucha pasión muchísima pasión pero que también yo veo aquí leo que en muchos casos a lo mejor este alguien es el que yo yo veo que tú sí que a lo mejor sí que lo conociste por que has dicho bueno yo comienzo contigo en plan pim pam pum y se acabó en plan cuando que te necesite pues ya te llamaré o ya no ya te veré o aquello de una relación plan amantes porque ese alguien ni como amante es que de se ha comprometido con plan está y no está o sea que bueno ya sabéis si ni como amante te tengo a mano entonces pues miro esta energía esta semana del 9 al 5 de septiembre signo de leo te veo aquí como que es que te vuelvo a decir si has empezado el vídeo viniendo a ver la tirada de esta tirada directo pues écharle un vistazo a la lectura de la pareja que no tiene nada de pareja aparte que esta carta ha salido en el mismo sitio y mira que yo barajo viene yo yo barajo ahí requerre pero ha salido en el mismo sitio te digo leo esta semana como que tú vas a estar porque vamos a llamarlo decepción porque yo no veo aquí ninguna depresión al menos esta semana como que te vas a acordar de este alguien te vas a acordar de ese alguien y muchas veces ese alguien en muchos no no muchas veces en mucho en algún grupo un buen grupo de leo como que sea alguien no se comprometió con vosotros ni como amante es porque ese alguien ya tenía alguien más y se me da a mí que tú ya lo sabías o al menos lo supiste al cabo de poquito al empezar esta aventura con este alguien vale porque es lo que fue una aventura yo veo leo que que tú vas a estar con la nostalgia con él no sé qué con él no sé qué pero que yo te veo aquí un comienzo nuevo y bueno con alguien del elemento agua puede ser y si no pues no hagas caso al signo ni al elemento yo veo aquí un comienzo nuevo como que tú vas a manifestar porque yo te veo aquí que sí que vale que vas a estar con la energía un poquito down así con esta el lo que es la melancolía que vamos a llamarlo así pero que hay cosas en tu vida que te elevan la vibra entonces como que tú vas a decir bueno esto es como que se acabó yo voy a manifestar ahora yo veo que muchos de vosotros vais a manifestar a alguien sabes esta gente que es una enamorada del amor esta gente muy romántica o la energía un poco lenta pero muy segura una gente profunda una gente que detallista una gente que hace hambre mujer da igual alguien que con plan yo sé qué decir cuándo decir y cómo decirlo esa gente que te enamora en un pispás que te dices de dónde me has salido tú esa gente yo veo que tú lo vas a manifestar en otro caso dios mío ese alguien con el que ese alguien que no tuvo ningún tipo de compromiso ni como amante va a volver va a volver porque quiere pues vamos a hablar que vamos a tener algo serio yo veo aquí como que va a volver en plan como y es que va a volver con una energía cambiada va a volver con una energía cambiada en plan y ya te que te ha pasado hijo de mi vida o hija de mi vida como que te ha pasado porque estás tan cambiado o cambiada en muchos casos pero a mí me gusta más la segunda la primera opción como que vas a manifestar a alguien realmente digno de un amor ya sea tu amor o el amor de el signo que sea pero como que es alguien digno de amar ya sea hombre o mujer en el segundo caso espera voy a sacar un par de cartas porque está esta lectura que me tiene intrigada un montón enganchada como que va a volver con una energía cambiada en plan como yo puedo ofrecerte muchas cosas en plan que vamos a hablar vamos a hacer cosas que te parece que te parece si nos vamos a tomar un café como que en plan que ves que está muy cambiado o cambiado con una energía nueva energía más joven yo que esté a ver como que va a venir a ofrecerte cosas va a venir más romántico más no sé qué no sé vamos a ver mira leo muy confusa esta energía muy confusa de verdad porque por con muy confusa porque vale este alguien que va a volver y va a querer hablar contigo yo veo de hecho que que vais a hablar muchos de vosotros no vais a estar durmiendo bien por la noche ya sea por esta situación o por otra yo no voy la gente que habéis visto mis vídeos a mí me gusta ir por lo grave ya ansiedad y depresión y cosas no porque a lo mejor no es eso pero como yo te digo que es depresión tú ya te sugi ya dices es una depresión y no a lo mejor sí pero que yo no lo voy a decir te digo que mucho muchos de vosotros no vais a estar durmiendo bien por la noche por lo que sea porque haga calor o porque por lo que sea yo veo que estáis pero como que en algunos momentos os vais a sentir tan 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 bien en el aquí y el ahora en plan me siento muy bien con lo que tengo conmigo mismo misma me siento bien como que ya llega un equilibrio este alguien yo veo que está haciendo con tu vida unos altibajos que no veas pero que te veo también leo con una idea en la cabeza firme que quieres sacar algo hacia adelante muchos de vosotros a lo mejor estáis lidiando con alguien del signo de tauro alguien de tu entorno laboral si no es de tauro no hagas mucho caso porque aquí me ha salido a mí aquí me ha salido también libra aquí pero muchos de vosotros a lo mejor estáis este alguien a lo mejor es de como que lo habéis conocido en algún ámbito laboral ya sea tu jefe o no sé el jefe de la sección en la que está él o ella da igual pero como que es alguien importante entre entre comillas no quiero no sé no sé leo ya me dirás yo veo que sencillamente esta semana hay algún comienzo algunos con ese alguien que ha vuelto el que no he tenido compromiso ninguno ni como a ni como aventura y otros empezáis con alguien nuevo bueno sea cual sea el caso repito yo os veo aquí habiendo una conversación esta conversación a lo mejor es esa conversación que os va a tener pensando mucho hasta os vais a ir a la cama pensando en esa conversación en ese alguien en esa situación en este ciclo que se repite entonces pues como pero que al mismo rato aquí yo os veo como que a gusto porque yo veo que yo veo que en el subconsciente de leo en esta lectura hay algo allí que no que no que no que te dice que no que esta situación como que no como en plan como que te regañan plan no y lo consciente como esto es lo que hay este alguien ha vuelto con la energía cambiada o positiva que quiere estar y tal y pascual como que hay una energía que se choca pero que tú igual si o si tú tienes una energía aquí como plan no sé cuándo actuar porque actuar yo sé ya tienes la decisión tomada tienes la decisión tomada esto ya a principios de la semana del 16 a lo mejor es lo que vas a estar viviendo esta semana porque ya he dicho muchas veces en las energías pues es algo algo variante porque depende de cada uno a lo mejor tú ya has vivido la situación esta que yo estoy en la que he leído aquí sea la que sea leo tu situación por favor si ha coincido contigo por favor me lo comentas ahí abajo si es la primera vez que son unos visitas pues suscríbete y así te llegarán lecturas semanales y energías generales del mes vamos a ver ahora leo en la lectura del ex yo ya lo he dicho en el signo la lectura del signo de virgo que leo últimamente está dando unas lecturas interesantes madre mía así que leo la lectura del ex leo del 9 al 15 de septiembre por favor ya y otra vez leo en el corte en esta lectura del ex te ha salido la reina de bastos una energía muy young que significa una energía muy tajante una energía un poco agresiva en el sentido ya está la decisión tomada punto pelota ya está se acabó otros a lo mejor estáis lidiando con alguien del signo de aire otro sencillo otro sencillamente a lo mejor estáis viviendo una situación en la que habéis estado lidiando y lidiando no como queriendo hacer una tomar una decisión y ahora pues a lo mejor esta es tu energía o es la energía del ex como es una lectura general pues a veces cuesta distinguir si es la energía del signo en cuestión o es del signo del ex de la otra parte vamos a ver sea lo que sea vamos a ver como el porqué de esta energía signo de leo en la lectura del ex fíjate yo veo que aquí muchos de vosotros habéis dejado una situación en la que habéis mucho apego una relación a lo mejor que nada más que era carnal porque fíjate en toda la lectura me aparece una carta con copas que significan emociones y la otra aparece aquí en el mago que ahí aparece todo todo veo que la última relación que tú tuviste a lo mejor repito a lo mejor lidiaba con alguien del elemento aire o con el signo de cáncer si no no hagas mucho caso porque esto no va a coincidir no le va a coincidir a todo el mundo yo veo que dejaste esta situación dejaste ese apego dejaste esa cosa carnal o a lo mejor muchos de vosotros habéis dejado como en plan te resto la energía a ti a ese alguien porque yo quiero seguir con mi vida quiero mejorar mi vida pero vale yo no pienso en ti pero que seguía el apego carnal ahí la pasión porque con este alguien ya sea hombre o mujer que queda igual pero como que había que saltaban chispas cada vez que os veía ser ardía vamos vale yo veo que signo de león esta lectura del ex a lo mejor eres tú es la energía de tu ex pero que yo veo que esta situación que te ha tenido con un poquito de con las energías un poquito bajas con miedos con preocupaciones pensando mucho pensando mucho con energía un poquito baja como que era algo yo creo que era algo como que tú sí que querías seguir con esta relación al menos carnal pero había algo que no te dejaba había algo que decía que esta situación no te está haciendo ningún bien ya que has avanzado ya que ha sido a mejor porque vas a retroceder y vas a meterte de nuevo en eso como que había un tira y afloja todo en ti en ti entonces tú has estado con energía de la dualidad en mis emociones en mis emociones en mi ego y mi intuición esto me dice una cosa y esto pues que me dice otra que hago y al mismo al mismo rato como que yo sé que tengo que tomar una decisión pero como que bueno yo no quiero verlo como un plan ya mañana voy a tomar la decisión hoy no me apetece como un plan porque porque tú no querías abrir ese cajón y mirar lo que había allí como un plan te niegas a que te negabas a lo mejor sí que pero al tomar la decisión como que ya 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 pero yo veo que aquí que le hacías mucho caso a tu intuición también por eso yo veo que muchos de vosotros habéis bloqueado a ese alguien o bloqueado o sea en plan no me hables más como que eso que te daba yo no se acabó lo que se daba otros sencillamente pues a lo mejor le habéis hecho el bloqueo físico en plan de tus redes de whatsapp de lo que sea ok aquí veo que muchos de vosotros también habéis iniciado algo bueno y nuevo en tu vida porque como que yo bloqueo esta situación y enfoco toda la energía que yo tengo el amor la energía la pasión y todo 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 lo enfoco en algo que está por comenzar yo veo aquí que hay algo que lo habéis habéis empezado algo algo que vosotros realmente queríais en muchos de los leones en esta lectura algo que es que había en tu subconsciente ahí algo como que llevabas tiempo queriendo que te repetías que esto es lo que quiero esto es lo que quiero como que ya eras un robot haciendo eso como lo único que yo quiero en mi ahora mismo en mi vida es eso y muchos de vosotros sí que lo habéis hecho pero al mismo tiempo yo veo aquí muchos de vosotros como aislados aislados que vale yo empiezo algo muy bueno en mi vida y jijiji jajaja y todo lo que tú quieras pero a la hora de quedar con los amigos a la hora de hacer algo como que no yo prefiero irme a casa o a lo mejor el aislar es eso a lo mejor tú le has dedicado tanta energía a esto algo que a este algo que tú has comenzado en la vida ya no sé ni hablar como que como que ya está ya preferías y tal a la casa descansar mejor porque en tu casa tú tenías hijos a lo mejor lo que es la familia lo que sea como que no yo prefiero irme a casa como en muchos casos yo veo que porque este comienzo de este que has empezado aquí como que te que te tenía tan abrumado tan abrumada tan absorbido absorbida como que que lo que querías era dedicarte a eso nada más y te digo si vienes si le diste el clic al vídeo y has venido hasta aquí no has visto ni la lectura de la pareja ni la de antes de esta échale un vistacito a cada una porque cada una habla de esto y parece la alguna de los no 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 me acuerdo qué lectura era no sé una habla de del ex el otro habla de bueno échale un vistazo y ya verás porque yo cuando hago las lecturas y os prometo y os lo juro como que alguien habla yo no soy la que hablo como que después yo digo tengo que volver a ver el vídeo para que le ponga un título en fin lo dicho de esta semana de él 9 si al 15 de septiembre yo te veo aquí signo de león se te viene una alguien te viene a ofrecer algo de amor que digamos alguien como que quiere una cita que quiere hacer algo tú no vas a estar como muy animado como muy guau hay que bien que va a venir un alguien que quiere un comienzo que me ofrece un comienzo alguien le gustó no tú vas a estar como muy como lo que tengo yo aquí yo estoy muy liado liada con lo que yo yo estoy enfocada enfocado en esto otros no vais a aceptar sencillamente por aburrimiento desconfianza llámalo como quieras cada uno con su situación pero que yo veo que aquí muchos de vosotros que vale que bueno que puede que aceptéis pero que nada más vais a aceptar la lo lo carnal no vais a aceptar lo la emoción en un plan no yo ya te digo desde aquí no te voy a querer con esa energía un poquito vamos a ir pero que yo veo que si tú estás aquí por porque vas a preguntar por el ex el ex está allí aquí está ahí arriba como en plan vuelve para hablar quiere hablar muchos de vosotros sí que os va a venir el ex esta semana va a haber un encuentro Fogoso por llamarlo de alguna manera así va a volver va a creer es que va a volver porque pues porque y porque va a ver porque muchos de vosotros se la vais a decir no eso yo no lo quiero que por fin que lo he dejado pues mira amigo amiga mía tú lo que has hecho aquí así es bloquear la situación ni le dejaste ir ni lo sanaste ni nada lo que has hecho era bloquear y eso qué quiere decir que está allí lo has puesto con una especie de pausa en plan déjame yo voy a seguir con mi vida pero que eso está allí está allí y la vida universo el karma lo que llámalo como quieras lo que hará es devolverte esa situación de nuevo a la vida siempre va a volver si no es este o es esta una situación similar que vas a volver a vivir porque pues porque la vida dios llámalo como quieras te está haciendo revivir esta situación hasta que tú aprendas de esto y cierres el ciclo porque a lo mejor tú ahora estás pidiendo a alguien que sea como tú quieres que sea así ya sabes ya sabes pero no te va a venir porque tienes que curar esta situación el bloqueo este no ha de de haber ese el bloqueo este ha de haber ahí pues con lo que es la sanación la sanación y no está está la situación bloquea entonces este ex vuelve vuelve como un plan vamos a y tú vas a estar y ya es que ya te digo desde aquí que no vas a estar muy yupi que va a volver en algunos casos otros vais a decir bueno aunque que vamos a hablar y vamos a hacer muchas cosas y sí que os vais a ilusionar un poquito otros sencillamente con plan bueno vamos a ver este que quiere está que quiere yo os veo aquí un encuentro fogoso os digo ha salido es porque si ha salido es porque es lo que es lo que hay y sí que os veo una charla en la que os vais a explicar las cosas vais a expresaros no sé ya te veo te digo muchos de vosotros a lo mejor estáis lidiando con él el signo de libra otros con el elemento agua o cáncer pero bueno leo si es tu caso por favor dímelo ahí abajo y te agradezco muchísimo que lo que lo que lo hagas también agradezco a la gente que se está suscribiendo muchísimas gracias espero que te vaya súper hiper mega bien esta semana y te veo la semana que viene chao leo